hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este mafia definitive edition para playstation 4 como veis ya se está terminando de cargar ahí está y vamos a ver qué nos depara hoy encuentra a puli haces que parezca fácil a mí cuando estas carreras empezaron hace 20 años los pilotos daban gracias y acababan el coche lo hizo todo ralph yo solo le dije a dónde ir tu victoria acabo de pagarle otro año de estudios a big todo por los colet y disfruta una fiesta con los bolsillos llenos eso es todo por este año el recinto cerrará a las seis por favor salgan cuando se les indique elegantes version antes y fijaros todos ahí con la ropa de época poli y los demás ya habéis arrasado con medio bar lo has encontrado pues no la policía de los le recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol es un piloto más prohibido alberto a poli dijo que iba a comer para compensar tanto alcohol pero no hay canoles tan grandes eres un piloto nato tom y y i Gracias por ver el video. ¿Dónde puede estar, Polly? Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, sí, ha dicho que iba a estar comiendo, pues tendrá que estar por aquí. ¡Corre, campeón! ¿Cómo se portó tras el apaño? Me las vi negras para conducir recto, pero conseguí llegar. ¿Has visto a Polly? Vino hace unos cinco minutos. Olía como si se hubiera caído en un barril. Muy propio de él. Gracias, Lucas. ¡Gran carrera, Tommy! Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique y abstenerse de consumir sustancias ilegales, como ocurrió el año pasado. Gracias a Dios que ha venido. Como su amigo siga de esa quisa, el otro llamará a la policía. Sí, mira que el gran día de Polly. Ahí está, Polly. Tirar en el suelo. La vaca hace muy la gallina, Coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. ¡Debería tener más respeto! Cierto, pero yo también creo que deberías irte, o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Ah, que me pota encima. Hoy te has salido, Tommy. Ahí con el... Volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir. Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. ¿Ves dónde estamos? Me has sacado los colores, Tom. Mírate. Menudo piloto. De carreras estás hecho. El mérito no es solo... El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el don me pide y cuando me lo pide. Como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo como hace Sam. E irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly. Estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí. Más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. Llévame con las chicas. Llévame al Blue Tropics. No sé. Debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé. Llevarte a casa sería lo más... apropiado. Muy bien. No se hable más. Madre mía. Deberías ver a esas nenas, Tom. ¡Uh! Si quieres que te deje seco allá tú, Polly. Estaría bien que me dijeras a dónde cojones vamos. ¿No lo sabes? No, ni idea. Es... ¿ves el cartel azul? Tendrás que ser más específico. Es un cartel azul que pone Blue Tropics, justo al lado de los muelles. ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez... Tal vez sea... Sí. Será lo mejor. Vale. Sí. Voy a... Dulces sueños, Grandullón. Yo me... Sí. Ya. Me encuentro regular. Héroe del... Mecindario. Otro trofeo. Este juego es que... Un 15% del juego ya vamos ya. Es que se... Se está haciendo muy corto. Venga, Sara. 1932. Última ronda. ¿Quieres algo más? No, me voy a casa. Tommy, antes de irte... ¿Podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi. ¿El qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesitas corta. Es... Dura de pelar. Pero... Cerca de su casa melodea... Una panda de gamberros... Catini y ragazzi... Que no le quita ojo y... Sara... No sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa... Se ponga fea. Pero si la acompañas a casa... Esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Eh, hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale. Lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero afuera. ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no vamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una cría. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Sabes que no está bien que robes comida. Eh, soy la cocinera y la mando donde quiero. A Polly no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. Sara. ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. Eldo no odia que se desperdicie comida. Y este... Tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale. Que pases una buena noche. Adiós. Buena noche, Tommy. ¡Mama! Tu ángel Sara te ha traído comida. Eres muy amable. ¿Tus sueños o qué? Bueno, es que... Hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues... No acabes muerto por mi culpa, Tom. Lo evitaré. Pues... Se ha quedado buena noche para pasear. ¿Flores para la dama, señore? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad y no solo acompañarte a casa. Te regalaré las flores. Ah, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Jóvenes y con toda la vida por delante. Como lo he hecho de menos. Qué pena. Bien. 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 Vamos a ver. Bien. 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 Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quiere? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos somos, Escoria. O estrenéis zapatos de Unigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morelo le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Me basto solo. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. Bueno... ¿A dónde vas, papo? ¡A atrás! Billy tenía razón. Está en la zona buena, ¿sabes? Ese chulito no se muere de agua de fieca como tú eres. Johnny y yo podríamos hacer esto todo el día. ¿Cómo me toques? ¡Estás muerto! Estás teniendo el tiempo con ese pardillo. Necesitas un hombre, de verdad. ¡Os estáis viviendo con la chica equivocada! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Ese chaval ha sacado una navaja! Me creía que ya estaban todos. Vale, son tres. ¿A dónde vas, papo? ¡Ah! ¡Vamos! Billy tenía razón. Estás muy buena, ¿sabes? ¡Dejadme más! Ese chulito no se muere de una muñeca. ¡Hey, Billy! ¡No piernas, eh! ¡Cómo me toques! ¡Estás muerto! Estás perdiendo el tiempo con ese pardillo. Necesitas un hombre. ¡Os estáis viviendo con la chica equivocada! ¡Ah! ¡Alejate de ella! ¡No! ¡No lo haré! ¡Ah! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Me toca! ¡A ver si aprendes, hijo de perra! Tienes un buen derechazo. Lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras de Han cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque... Era una borracha. Fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. No. No hay calefacción. No hay calefacción. Esto servirá. Esto servirá. Bueno, a ver si se termina de guardar el simbolillo ese de la parte superior derecha, no, yo creo que hasta que no lo de Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, un saludo chicos, hasta luego